En su día ganaron el Villa de Madrid para grupos nuevos. Ahora son de los pocos que saben vivir en esa peligrosa frontera entre el pop y el rock. Su nombre, Los Enemigos, enganchados en el más puro rock and roll. Rolling Stone, Line and Sky and Up, La Creedence, estas son sus grandes influencias. También Los Enemigos nos cuentan, en la cuenta atrás, su último disco, Historias de una Juventud Rebelde. No necesariamente, depende, hay bandas buenas que generalmente los primeros discos son buenos y se hacen así a lo oeste en un momento. Lo que si es una buena banda de rock que dure, pues sí hay que hacerla poco a poco, yo creo. La verdad es que hay que currárselo para ser una buena banda de rock. Para durar, para hacer un buen disco de rock and roll no, pero para hacer diez, sí. Pues eso, ha sido... ¿Han sido cinco años? Nada espectacular, que lo que has oído siempre, nada que no hayas oído antes, ¿no? Pues entramos al estudio un poco sin interés ni idea, ¿no? Y poco a poco te vas enganchando con las maquinitas y tal, y el ambiente del estudio y las giras y vas aprendiendo y le vas cogiendo el tranquillo. Y lleva un momento que decides vivir de esto, ¿no? Parece que sí, lo que pasa es que es algo que a nosotros no nos atañe porque nunca nos ha tocado la moda esa, ¿no? Parece que sí, la gente vuelve a emocionarse con el sonido de las guitarras y de las baterías y buscan sonidos más naturales y tal. Pero bueno, eso son cosas que... Yo creo que como toda moda también se queda algo de esencia, ¿no? Entonces cuando se han utilizado sintetizadores, pues se quedarán grupos que utilicen eso, que será muy bueno. Pero lo que es la oleada de cuando alguien hace algo y lo populariza muchísimo, entonces sale una oleada de grupos así. Eso, bueno, creo que no tiene ninguna esencia, ¿no? Yo, un grupo consagrado, ZZ Top. Un grupo nuevo... Para mí, consagrado, siniestro total aquí en España. Hombre, no sabemos lo que vivir... No sé, no lo que vivir. No sé. No, el rock and roll y todo ese tipo de rollos de como modo de vida, pues la verdad que no lo confesamos mucho con esa historia, ¿no? Ahora, lo que sí está muy bien es no tener que levantarte a las 7 de la mañana, ir a la oficina, no tener un horario fijo... La verdad que... Conocer gente, moverte por la carretera, pues si es eso, sí, ¿no? Ahora, si es llevar unas tachuelas por ahí y decir je y nena y ese tipo de cosas, pues la verdad que no. Aparte, somos gente sencilla. Nosotros somos todos de pueblo, ¿no? No sé, posiblemente porque como hemos empezado desde abajo y todavía no hemos tenido ningún éxito masivo y se supone que no estamos maleados, pues a lo mejor queda como muy auténtico decir que los enemigos son un grupo favorito. Sí, claro que se puede. Lo que pasa es que cuesta más tiempo, tienes que tener paciencia y no estar obsesionado con tener un éxito, sino simplemente seguir tu carrera y con el paso de los años te la reconoce la gente. Nosotros lo hemos conseguido, ahora vivimos de esto, ¿no? No es que estemos forrados ni mucho menos, pero vivir vivimos de esto. Para mí eso ya es un éxito.